Sin precedentes, señores, lo que aconteció esta tarde en Charlotte, Carolina del Norte, allá en los suburbios de Carolina del Norte, por allá en esos campitos. Tres oficiales se llevó este delincuentazo. Tres oficiales y dejó cinco malheridos. Estos oficiales iban a ejecutar una orden de captura a un delincuente. Parece por problemas de delitos graves. Entonces, cuando llegaron a la residencia, ese delincuente los recibió desde el patio con un rifle a los oficiales. Ellos respondieron, en ese momento cayeron dos, me parece, dos oficiales. O me parece que cayó uno en el primer enfrentamiento con la persona que ellos fueron a capturar. Pero los otros oficiales que andaban lograron neutralizarlo y le dispararon y se lo llevaron. Pero, ¿qué sucede? Que dentro de la casa habían dos sujetos más y uno de ellos comenzó a tirarle a los oficiales. De ese, dentro de la casa. Ahí impactó a otro de los oficiales. Entonces, ya eran tres. Tres que, lamentablemente, más tarde se produjo su deceso. Y, desde, como tenía toda la ventaja, desde el entro de la casa, logró herir cinco policías más. Una tragedia, señores. Esto que sucedió en los suburbios de Charlotte, allá en Carolina del Norte. Gracias a Dios, ese enfrentamiento duró casi dos horas, dos horas y media, entre las personas que se atrincheraron en la casa. Y, desde ahí, enfrentaron a la policía hasta que lograron entrar y neutralizar. Están bajo investigación, pero se presume, ustedes saben que uno no puede decir con exactitud, fueron ellos, se presume que ellos eran los que estaban enfrentando a los policías. Es muy lamentable, ¿no? Esto que sucedió en Carolina del Norte, ¿no? Que esos oficiales que estaban haciendo su trabajo, oficiales ejemplares. Entonces, este delincuente, ¿no? Haya acabado con la vida de esas tres personas. Es así, lamentablemente. Los buenos muchas veces son los que pierden. Los buenos son los que pierden, porque ahí se perdió. Hay uno de los oficiales que tenga un estado crítico. Porque quedaron cinco heridos. Entonces, tres de ellos ya no están. Y entonces, los que realmente acabaron con la vida de esos oficiales, están vivitos y coleando ahí, porque ellos eran los que estaban dentro de la casa. Algo muy poderoso, muy valioso. Tenían esos delincuentes dentro de esa casa que no querían ese allanamiento. Que no querían que se ejecutara esa orden de captura, ¿no? A ese sujeto, allá en Charlotte, de Carolina del Norte. Gracias. Siempre a un solo clic de distancia. Espero que este video lo hayan dejado pasar. Traté de hablar lo más explícito posible. Ustedes saben que no quieren que hablemos... Que lo que quieren que hablemos es de cumpleaños feliz. Cada vez que hacemos un tema delicado, nos envían notificaciones. Mucha gente nos pregunta, pero lo vemos que los otros lo hacen. Yo no estoy registrado en ninguna de las plataformas como un medio de noticias. Sino como un simple influencer, un simple creador de contenido. Entonces, yo no soy un medio de noticias. A mí no me lo pasan. La plataforma no me lo pasa. Gracias. Siempre a un solo clic de distancia. Nuestra solidaridad para los familiares de esos valiosos oficiales que lamentablemente cayeron allá en Charlotte, de Carolina del Norte. Gracias. 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 Gracias.